bueno pues si aquí estamos ya con otro vídeo más por ahí ordenando las hipotas porque siempre nos gusta que estén adelante ellas para que resalte la belleza baja porque uno de hombre aunque esté atrás siempre resalta jajaja pues si por eso no pero hay mujeres grandes también no igual pues pero la caro es la más grande pero por ahí viene ya a venir y aquí es la más pequeña jaja de así de las de aquí la maría entonces la maría de la más pequeña y la más alta y la más doble de la más no me la más aguada no quien puede hacer y en la más aguada que pasó grande la andrea siempre es más grande no la más cara de la más grande de hace vuelta es un poquito más grande el que le resalta y respondieron a la pregunta de la mariela la más aguada dijo la maría grande la cara es grande pero no tiene fuerza cita pero no tiene idea pero igual cuando 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 se alzó al lomo la nueve mil y aquí la había agarrado ella no lo colgó bien también todos tenemos la misma fuerza por lo menos bueno yo soy chaparrita y es cierto pero puede haber otra más chaparrita que ella pero siento que tengo que acurrucarme hasta el suelo para hacer impulso aunque no tenga el espalda y claro ya con caro quizás ya topando abajo con mucha fuerza nos puede levantar dígame ahí benjamín dígase don ramón de que no es necesario que la persona sea grande sea pequeña o sea delgada para que tenga fuerza si porque aclar y me levanta por ejemplo si usted está haciendo alguna fuerza digamos y se ríe prácticamente se le van las ilusiones ahí pues y más rápido va a perder pierde la fuerza siempre tienen fuerza bueno pues aquí estamos hablando un poquito de la más grande de la más aguada de la más volumuda y de todo la maría la dio pero no ella quiso decir la más débil me imagino yo aguacatona te vamos a contratar para los trompezones entonces mire pero por qué no nos concentramos en algo interesante que me gusta que los temas de amor, de desamor, de traición, de infinidades que nosotros los hombres fieles bueno entonces vamos a platicar ahí de donde don ramón de los hombres fieles dígame pues tuardo es que mire pues la cosa es hacia conciencia ya esta mujer es la pica y si algo dice ay que no se quedó es porque algo tienen que ver ajá pues sí no se los topos de las personas que vienen como quien dice oiga mi el león juzga por su condición es que el tigre le tiene miedo a la carne cuando ella habla con el perro ya conociendo a las personas mire hacia conciencia ha de ser bien fregado verdad que cuando usted ama a una persona y esa persona no lo ama a usted va eso es eso es fregado ay dios mío que yo amaba esa persona y pues yo estaba dispuesta a vivir toda la vida con él pero él ya que no me quería porque no tenía una dos no que tres mujeres más entonces siento yo que tengo tres viejas señores yo tenía la fe que porque te decía yo pues yo tenía la fe de que él iba a cambiar y va a cambiar porque dios no había regalado tres hermosos hijos pero nunca cambiando que como que más mujeres iban buscando el maestro los hombres no cambian entonces es feo vivir porque yo a él no esperaba con comida con su ropita lavada cuando él llegaba ay no solo a tirar ropa sucio y pongo a dormirse entonces decía yo bueno yo ya sentía que ya no me tomaba importancia ya no me quería yo le tengo una pregunta para la novenida no es quien considera que falló en esa relación será usted no soy consciente como mujer madura ya de que falló el fallo porque yo gracias a dios siempre fue una mujer de que de que nunca nunca esperaba al hombre sólo en una hamaca o bien hoteles sino que siempre con su comidita este con sus zapatos limpios bueno yo le quitaba la ropa y todo eso y no es necesario que no es que si él se siente se le quita el pantalón y se le lleva una calzón no 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 oiga bien ahora aquí va otra pregunta disculpe que le estoy haciendo preguntas noemi no extrañas hacer eso me imagino que uno se acostumbra va ya va ramón buscando la movida como me pagó el pues no yo no 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 se vuelve la cena ahora vengo yo y le pregunto noemi le pregunte si quien había fallado de los dos porque le quería hacer esta pregunta pero cuidado simba no te vas a que no le pregunte esto porque le quería hacer esta pregunta y si no le hacía aquella no le podría hacer esta oye bien ahora quien considera que está pregado la conciencia usted que dio lo mejor de usted o el que lo es pues la verdad lastimosamente me duele decirlo lo más profundo de mi corazón pero es el va ya les dije yo es el porque yo como decimos pues como algunos temas algunos vídeos lo habíamos visto hemos dicho mucho antes de que nosotros éramos bueno yo creo que soy la mayor de todas y la que si lo ha hecho eso de que se levantaba uno tempranito y dejar desayuno al hombre por muy lejos en el monte este y esperarlo con su almuerzo y su que sea este fresquito limón porque es lo que se cosecha en los campos yo con mucho gusto lo hice y me siento orgullosa de él de eso que no lo valoró fue problema de él yo al igual que las noves estoy acompañada también y traté de dar lo mejor de mí cuidando de él cuando en realidad nunca lo valoró cuando ya no estaba con él quiso comparar lo que yo hacía con la familia de él que por qué la familia no lo hacían y miren la respuesta familia pero entonces a ustedes se han amado y no las han amado esto no es sólo nosotros también hay hombres que no tienen mujeres que las mujeres no los valoran a ellos eso también los hombres se pasan de sobrebueno que aquellos hombres que no hay que se con la mujer viene ella ya se sienten como que más más divi divi bien rara de que no quieren que los hombres la molestan ni nada entonces vienen los hombres y las amas ella no entonces aquí creo que una parte casi igual dos ramones mire algo importantísimo si quiere vengase vengase para caminando despacio ramón lo que le iba a comentar yo por ejemplo si usted ama a una persona se ha de sentir feo verdad amar a una persona y usted estar consciente que si la ama pero tal vez aquella persona está con usted porque se quiere olvidar tal vez de algún ex amor que tuvo algo así allá es el más feo imagínese estar besando aquella persona y besarla simple y sencillamente por obligación yo creo que eso sí ha de ser lo más feo y es algo también que si lo hace una mujer pues es bajo para una mujer y para un hombre bajo también utilizar a otra persona para olvidar a otra yo siento que eso no se hace yo siento que es mejor amarrarse los pantalones y ver de otra manera como se olvida pero menos utilizar a otra persona no nunca yo cuando yo mejor amo en silencio y me quedo así me trago el amor de la cámara el amor y 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 en silencio no es ahorita lo que pasó ¿que pasó en mí? no es una de dos sinvergüenza no es una de dos sinvergüenza y la cara es de la tortilla no le falta la tortilla quita la carne que usted amó en silencio a la carne yo le vamos a dejar pues si Ramon como es esto que usted ama en silencio a la Karen pues si como lo voy a andar gritando Es que Ramos Por eso en silencio es cuando uno grita Por eso le pusieron guardia Hombre, mira y pote Ennamorado Démele permiso, no se si producción me permite pasar a cámara No, espérense No, 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 nada, no nos esperes Ramos Es que ya es hora de comida Venite No me corras Ramos Aquí esta la pareja de Adidas Adidas vs Adidas Sonríe vos Oiga bien, estamos hablando Esto si le gusta a ustedes Oiga bien A nosotros Karen A nosotros esto nos gusta Claro, oiganme Pérez Pérez, pues voy a hablar Dejen que hable Ramón Yo venia y nos teníamos la mamá De hablar en silencio Me dijeron a mi que que haria yo Si este, utilizaria Con permiso, aquí yo creo que seria bueno Que las preguntas las hicieramos nosotros Si, Ramón Si, Ramón Cuando Ramón se estenga a cámara El no, el lo agarra Ahora hagan las preguntas ustedes Primera pregunta Va, va, va Voy a responder Y hasta si, Ramón Usted ya sabe el tema que nosotros estamos verificando por ahí Ahora viene el tema para usted Oiga bien, quien de ustedes dos ama Oiga bien Oiga bien, Ramón Ama y no ama Ama y a quien no lo ama Vale, yo le voy a decir, se lo voy a descifrar No, responda 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 Definitivamente Ramón Hace rato No, Ramón No, no Usted la ama o no la ama Responda La ama o no la ama Ramón Es que yo le voy a explicar No, no Amar sin ser amado Ramón Amar sin ser amado Es que si Yo ya he amado y no la he amado No, es que estamos hablando de ella Este es el caso ¿Quién investo esto? Usted lo ha dicho de su propia testera, Ramón Si Muchachos por favor, concentrémonos aquí Porque yo ya estoy con los nervios de punta No sabemos derecho Si ya no responde, no respondo yo Va, va, va Silencio Yo voy a decir la verdad Yo cuando hablo me gusta hablar con la verdad Ah, allá donde Si le dije a ella que me gustaba Y le dije yo mejor te voy a amar en silencio Le dije, se lo dije así Y ella me dijo entonces No, yo como amistad Va, claro, somos amigos Y ella es mi amiga Ah, si es Pero si la ama O sea, usted si la ama a ella Si es que la ama a ella Vale Aquí podemos llegar a la conclusión importante Que quien quita y los dos se aman en silencio Ahora le vamos a preguntar a ella A usted Hágasele la cara, hermano Nada Yo creo que la pregunta Yo creo que la Karen Hay personas que dicen No, yo no siento nada por él Pero en la misma dicen sí Oiga, el que se siente mal aquí Yo creo que sí me voy a sentir mal Porque yo creo que yo voy a ser causante De la estructura de este matrimonio No, no No, no No, después hablamos Después hablamos Espera, espera Oye la Karen Pregunta para vos hija Responde con sinceridad Y espero que te tomes tu tiempo Si lo quieres pensar hacerlo No hay ningún problema Nosotros no te vamos a buscar por eso No es para la casa No voy a agarrar yo Si Porque yo me voy a ir para allá Y otra cosa es que Ahora no Que me va a dar el menisque Oye bien Cada vez para que lo que te vamos a hacer Vamos a ver Ramón Todo menos el vagón Muchachos Seriedad, por favor Esto es serio ¿Vos? Esto depende de mi futuro ¿A más? ¿A Ramón? ¿O no lo amas? No No Aquí cabe la palabra No Mire la cámara y responda Mire la cámara y responda sinceramente No No lo amas Allí cabe No aturre la cara Mire el juez Le voy a decir algo Hubo una mielita Él me dijo a mí Que yo le gustaba Y me dijo Y me dijo Ah porque yo le dije Pero este le digo Yo para Bueno En estos momentos Cuando decías que se abra la tierra Y te traje Pero si Yo solo quiero una amistad con usted Y me dijo Va entonces le voy a llamar en silencio Y como amigos quedamos Pero yo te pregunto Ramón te llama la atención Te gusta O no te gusta No le gusta Ya platicamos bien Vaya Ahora va mi pregunta ¿Por qué dejaba que la abrazara? No No La abrazaba Ramón Mira cuando lo saludamos Si Mentira Una buena cosa Como esa Karen Karen Cuando estaba en la maquita Ya que dijo que estaba enferma Que Ramón llegaba Ah Pero igual Otra Otra Es que ustedes Ustedes Ayer Miren Amar Amado Ahí está Que no pero excelente Pero pudieron buscar a vos Por la gran puerta Entonces Ramón Ustedes se llamarán Por eso se trata el tema No De su parte No Exacto De su parte Ve Ve Por favor quiero hablar algo Esto Ramón vení para acá Venga Ramón no se corran Es que esto no es de tema No Esto Esto es real Silencio Silencio Esto es real Por eso Pero estábamos hablando de ese tema Oiga bien Y el tema se les pegó a ustedes Porque los está fregando la conciencia es otra cosa Si Si Pero no sube usted No Bien pero estas participando En eso Se les nota un concierto ¿Qué pasó? Ella dice que ella no Y ella tocó el tema Porque ella me dijo Ya me lo dijo a mi Entonces ella tocó el tema ¿Y solo Cuba se lo ha dicho a usted O hay otra persona Que ya le ha agarrado Por favor Va otra cosa Va otra cosa Que si se ve Cosas así Yo lo voy a descubrir en el próximo Yo lo voy a descubrir Bueno pues entonces lo veremos en el próximo